Audio Estudio Moifer presenta para toda Guatemala y el mundo entero a la orquesta la bendición de Dios llevando el mensaje de Jesucristo a través de la alabanza y ellos vienen para interpretar los siguientes temas a la casa de Dios yo voy a adorar su santo nubio a la casa de Dios yo voy a adorar su santo nubio Cuando Cristo venga sigo siempre estará los muertos en Cristo resucitará Cuando Cristo venga sigo siempre estar los muertos en Cristo resucitará 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 Que lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Yo andaba perdido Soy feliz porque Jesús ya me salvó Soy feliz porque Jesús ya me salvó Para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso Con ustedes la orquesta la bendición de Dios Disfrute de la buena música ¡Gracias! 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 Para maestros y estudiantes, está la salvación Para peritos y bachilleros, está la salvación Para tributores y gobernantes, está la salvación Para marilistas y trompetistas, está la salvación La salvación está para todos Para ti, mi querido hermano Para ti, mi querida hermana Para ti, mi querido amigo Un saludo para mi gente linda En Agualá, y los de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, Guatemala Úsate mi hermano, mi hermana Mira La salvación está para todos Jesucristo te ofrece hoy, si eres hijo de tu corazón La salvación está para ti, para licenciados y doctores Está la salvación para maestros y estudiantes Está la salvación para peritos y bachilleros Está la salvación para agricultores y gobernantes Está la salvación para marilistas y trompetistas Está la salvación Está la salvación Te saluda Diego Ramírez Y la orquesta La bendición De Dios Dios ¡Vamos! 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 Ahora viene al maestro con ustedes Así se oye Es un marimba Orquesta La bendición La bendición De Dios ¡Vamos! Así se acaba Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así se alaba a Dios Así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Sí, sí, así se alaba a Dios Mambo Mambo Mambo, mambo 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 Cuando Cristo venga Así, así se alaba a Dios Los muertos en Cristo Por la eternidad Mambo 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 Cuando Cristo venga Así, así se alaba a Dios Y así se alaba a Dios A gozar a Dios A gozar con Cristo por la eternidad Y así se alaba a Dios 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 Avivamiento hay en mí Porque Jesús está aquí Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Porque Jesús está aquí Avivamiento hay en mí Estoy cantando con toda el alma Para la honra y la gloria a nuestro Dios Estoy cantando con toda el alma Para la honra y la gloria a nuestro Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Porque Jesús está aquí Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Porque Jesús está aquí Avivamiento hay en mí Estoy cantando con toda el alma Para la honra y la gloria a nuestro Dios Estoy cantando con toda el alma Para la honra y la gloria a nuestro Dios Esperamos mi querido hermano Mi querida hermana Esa primera producción Se llega en sus amables hogares Es una gran bendición Música Música En la casa de mi padre Muchas moradas En la casa de mi padre Muchas moradas En la casa de mi padre Muchas moradas Muchas moradas En la casa de mi padre Muchas moradas Música Preparemos pues hermanos Para ir con mi Señor Música Preparemos pues hermanos Para ir con mi Jesús Música Preparemos pues hermanos Para ir con mi Señor Música Preparemos pues hermanos Para ir con mi Jesús Música Música En la casa de mi padre Muchas Muchas moradas Música 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 Aquí está, la bendición,ción,ción de Dios Música ¡Aleluya! Música Esperamos, mi querido hermano, mi querido amigo Esta primera producción de su marita orquesta Nos lleva Una canal de bendición En sus amables hogares Música En la casa de mi padre Muchas moradas hay En la casa de mi padre Muchas moradas hay En la casa de mi padre Muchas moradas hay En la casa de mi padre Muchas moradas hay Música Preparemos pues hermanos Para ir Con mi Señor Música Preparemos pues hermanas Para ir Con mi Jesús Música Preparemos pues hermanos Para ir Con mi Señor Música Preparemos pues hermanas Para ir Con mi Jesús Música 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 Así suena el sexo De su marimba orquesta Música La bendición La bendición De Dios Música Viene de la tierra natal Música De Palá Náhuatl E Ixtahuacán Sololá Guatemala Música 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 Somos Es su marimba orquesta La bendición De Dios Música Viene de Palá Náhuatl Sololá Guatemala Música No se confunda Mi hermano O mi hermana Música 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 A la casa de Dios Yo voy Música 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 Soy feliz porque Jesús ya me salvó 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 Gloria, gloria a mi Jesús Gloria, gloria a mi Señor Gloria, gloria a mi Jesús Gloria, gloria a mi Jesús Gloria, gloria a mi Señor, gloria, gloria a mi Jesús, gloria, gloria a mi Señor Soy feliz porque Jesús ya me santó 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 Gloria, gloria a mi Señor, gloria, gloria a mi Jesús Gloria, gloria a mi Señor, gloria, gloria a mi Señor Gloria, gloria a mi Señor, gloria, gloria a mi Jesús Gloria, gloria a mi Señor, gloria, gloria a mi Jesús Música Música Sí, se alaba Música 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 Que lindo es mi Cristo Música 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 perdido, el vino me halló, que lindo es mi Cristo, cuán grande es tu amor, yo andaba perdido, el vino me halló, con sus tiernas manos el me acarició, que bueno es el Señor, porque el me ha dado vida, que bueno es el Señor, porque el me ha dado vida y salvación. ¡Gracias! 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 Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es tu amor, cuán grande es su amor, Y andaba perdido El vino me halló Qué lindo es mi Cristo Cuán grande es tu amor Yo andaba perdido Y el vino me halló Con sus manos me abrazó Qué bueno es el Señor Porque Él me ha dado vida Qué bueno es el Señor Porque Él me ha dado vida y salvación Rubia Para Cristo La bendición de todos Te encanta